Música Pues a mi ya no me puso los cubitos Ah ya aparecieron Lo mas temo de si se traba esa chingadera wey Entonces deja me quedo parado Jajaja A chinga Vámonos Y tata pendejo Pégale wey Ah no mames me chocaron Me enojete Que verga Y porque te vas pa'l centro No mames Todas las que les pego ahí En el centro wey Siguete 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 Hija Es que no tengo nada de turbo wey Ya la desvié Ya la desvié wey Voy pa'l abajo en chinga Se apendejaron wey Y ahí se quedó el balón No Me apente Y ahora si te vas hijo de tu puta madre Su puta madre Ya me mareé Ah acá está Ahí sigue wey Ahí sigue el picho balón en la esquina No se quiere salir Y otra vez sin turbo Me cagan los wey Pégale wey Pégale Yo tampoco tengo Tú ya encontré Wey Vámonos Hijo de la verga No mames Yo la saqué Soy un pendejo Sí wey No mames No mames Dale verga la vida Va solo Va solo Va solo Tranquilo Pégale ya wey Eso No mames Si te llegaba ese puto Ya no tenía turbo wey Ahí se me acabó el turbo Ahí Dije verga wey Hubieras dicho Y le hubiera pegado al otro wey Y lo dejé pasar velo wey Tantito Y Se la tumbó Doble a Doble a Por lo que ayudó Es que tenía que abrirme wey Si no se iba a salir el balón Verga No mames 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 Voy por turbo Esta madre No sale Va donde hay turbo Chingada madre Ok Vámonos No mames No mames No mames Le pedí tres veces Una sola vez Como ves Va ya hasta que le pego Vale, la portería Ahí está el pinche por dentro Buena Adentro Que pinche bolas Joder, su pinche madre A tres bandas, cabrón, qué pedo Y parece que se iba a salir, güey, no mames Pensé que iba a pegar en el poste, vas Ah, no me pegue, no sé si, cabrón No mames, güey, no mames Eso Buenito Pégale, güey, remátale, remátale, cabrón No mames No tengo turbo, no mames No tengo turbo, no mames Se la daría Soy poder el que es iricordioso No, pues sí Vas Hasta me recordaste al bar Si no es mi gol y no cuenta, güey Para que no extrañes No mames Si le pegaste Si Ah, la verga, me desmadraron Creo que se emputaron Ay, no mames Buena, pues Buena Ya, por lo menos Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Música 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 Música